Nati, ¿cómo andás? Saludo también a Javier Martínez, alma mater de esta radio, junto con Nati y Matías Urtac. Creo que está en línea, ya me dicen, la titular, una de las titulares de la consultora muy prestigiosa, realmente que para nosotros es una fuente de consulta permanente, la Escalabrini Ortiz, la doctora Lorena Putero. Lorena, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Lorena? Gracias por el halago a nuestra organización que nos pone muy contentos. No, yo soy un seguidor hace muchísimos años, aparte porque para nosotros, los periodistas, nos exponemos cada vez que tomamos como referencia algo, después la gente, si te equivocaste, y ustedes le erran, prácticamente tienen una coherencia y una consistencia en lo que dicen, y por eso para mí son una referencia. Lorena, vos además de enceso estás especializado en algo para mí muy importante hoy por hoy, que es las economías populares, las cooperativas, hemos hablado más de una vez con este tema. Quería saber qué estás recogiendo hoy por hoy en ese sector y cómo están impactando las nuevas medidas. Bueno, la verdad que las medidas son los sectores más golpeados por la inflación, ¿no? Los sectores de la economía social, la economía popular, son los sectores más golpeados. Así que todo lo que tuvo que ver con recomposición del ingreso, estoy diciendo los bonos a los potencial, los créditos, todo eso le está beneficiando mucho al sector. Con la sorpresa de que además pudieron acceder al beneficio del IVA. Nosotros en este sector muchas veces está el problema de que no se pueda acceder a los beneficios de reintegro, de devoluciones, las promociones que hacen desde el gobierno para generar mayor capacidad de consumo y esta vez, por suerte, sobre todo mucho con esta acertada decisión de que se puedan utilizar las billeteras virtuales. Ah, la cuenta DNI del Banco Provincia, sobre todo, ¿no? Exacto. La cuenta DNI del Banco Provincia es una... Si quieren, ahora hacemos un parate porque tiene una particularidad de fomentar ese sector, ¿no? Pudieron acceder y eso está permitiendo que en un contexto de muchísimas problemáticas, incluso para la venta, estén pudiendo recuperar ventas, ¿no? Estamos hablando de pequeños comercios que venden cosas de emprendedores, cooperativas, productores, ¿no? Así que son medidas que llegan a un sector que lo necesitaba. Claro. Sí, la otra vez hablé con alguien que debés conocer, con la aflamante Cámara de la Economía Popular, Sartori, y él me decía en ese momento, hablamos hace un mes más o menos, me decía que ya el monotributo productivo era importante no solo por el blanqueo que producía estar acceso después a crédito, a lo que sea, sino que además abría puertas para la señora que hacía las tortas pueda venderle una panadería que necesita factura. ¿Eso es correcto? Sí, eso es muy importante. Nosotros en un momento, ya era ya ocho años, en otra gestión, antes de la gestión de Macri, el monotributo social estaba completamente subsidiado por el Estado con esa idea. Vos comenzabas con un monotributo totalmente subsidiado y a medida que aumentabas tus ventas, empezabas a ir subiendo de categoría y ahí ibas empezando a pagar. Entonces, permitía esto que te decía acertadamente este funcionario, que nosotros lo que necesitamos es que siempre queremos que se incluya a la gente, esta frasecita que siempre escuchamos, que se incluyan, que se incluyan, que se genere un trabajo. Bueno, eso es muy lindo decirlo, pero después hay un montón de limitantes, ¿no? Hay un montón de limitantes. Yo necesito factura y no tengo ingresos. ¿Cómo hago? Claro, tal cual. Para empezar a vender. Realidades del día a día, ¿no? Claro. Tal cual. ¿Los funcionarios lo ven esto? ¿Tienen idea? ¿Crees que un gobierno futuro de Massa tomaría cartas en el asunto realmente sobre esto? Yo lo que percibo, la verdad que no lo sé puntualmente en mi caso de Massa. Por ahora vemos que, yo te digo, la percepción que tenemos del sector es que siempre se ve a este sector como un sector de asistencia. Entonces, no se piensan en las medidas económicas, ¿no? Cuando se convoca estratégicamente para pensar la economía, no se lo convoca como un actor económico, sino, bueno, acá están los desempleados, acá están los que tienen problemas. Y eso para mí es una mirada muy errónea, y ahí te voy a dar, lo voy a combinar con lo de la cuenta DNI. La cuenta DNI del Banco Provincia era, en un principio, no sé si recuerdan, en la gestión de Vidal, si vos ibas a un gran supermercado, te reintegraban el 50%. Claro, me acuerdo. Eso pasaba con Vidal. Entonces vos ahí concentrabas el consumo, ¿a dónde ibas a ir vos como consumidor? A un gran supermercado. Obvio. Me acuerdo que eran determinados días, ese día estaba que explotaba el supermercado. Exacto. Bueno, ahora esa cuenta DNI cambió, y vos tenés descuentos por ir a comercios de cercanía. Tenés descuentos en los supermercados, pero en los supermercados es menor el descuento. Entonces, ¿qué genera esto? Fíjate cómo pensando en actores, ya saliendo de esta mirada del pobrecito y empezando a pensarlo como actores económicos, generás que la gente vaya a comprar al barrio. Claro. Porque va con su cuenta DNI y accede a muchísimos beneficios. Y estos espacios de la economía social que están asentados en los barrios nos los cuentan. O sea, han aumentado las ventas a partir de la cuenta DNI del Banco Provincia. El impacto que tuvo que el vecino, la vecina, el vecino y la vecina se organizan para venir en pareja para aprovechar los descuentos. Y ya no se van al gran supermercado. Y parece que yo estuviera en contra de ir al supermercado, pero digo, ahí generás una democratización, generás un desarrollo local, porque en tu lugar la gente empieza a poder tener su comercio. Pero es otra mirada. ¿Se entiende lo que digo? Ya no lo mirás solo para asistirlo, sino decís, yo quiero generar todo un entramado productivo en mi territorio, una comercialización en mi lugar. Sí, porque estoy pensando, Lorena, ayúdame, tenés en el comercio de cercanía el 35% del ADNI y todavía arriba el 21% del IVA recuperás el 56% de lo que gastaste, ¿me equivoco? Es impresionante. Es impresionante, claro. Entonces la gente se acerca al comercio, compra con la tarjeta de débito. Comercios que hacen el esfuerzo de estar en regla, ¿no? Porque es un esfuerzo. Por eso yo arrancaba diciéndote, no es tan fácil, todos queremos que todos tengan, se inserten en el mercado, ¿no? Como le llaman, pero no es tan fácil, el mercado no es tan amigo. Sí, sí. Ahora te hago, a la economista de una de las consultoras más serias, hemos notado por todos los estudios que se han hecho del voto, que en estos sectores, postergado, decepcionado, indignado, más allá del que no fue a votar, del que no le dio el voto a Patricia Bullrich, muchos miran a Milley y uno lo que recoge en los Focus Group cuando habla con los politólogos amigos, Lorena, es que la gente no tiene ni idea, Milley en todo caso representa el castigo a los que toda la vida se siente que los han traicionado los políticos, el establishment político, la casta política, pero no tienen mucha idea y son muchos que dicen, no, yo no quiero menos Estado, no, no quiero que la educación, esto vaya a lo privado, pero no tienen ni idea, ¿es así o es equivocado esto, Lorena, vos que conoces este sector? La verdad es que yo no quiero jugármela, porque no he hecho, como vos decís, no he hecho estudios serios, y me manejo mucho con organizaciones, espacios de la economía popular, que en esos espacios no sucede eso. Hay pocos que participan, pasa, obviamente, a ver, en todos lados hay votantes de Milley, pero no es tan común. Sí sé, por otras tareas mías, en espacios de docencia con la juventud, que sí, que tenemos muchos jóvenes que van a votar a Milley sin conocer las consecuencias, ¿no? Me parece que, no sé, ahí como que tenemos que hacer una reflexión también de generacional, ¿qué pasó que no les pudimos transmitir qué significa la libertad de mercado, qué es esto de la libertad de mercado, qué es esto de la libertad asociada a comprar nada más, ¿no? Como que en una sociedad de consumo, la sociedad que solo piensa en consumir, bueno, entonces si estoy libre para consumir, tengo la libertad absoluta, ¿no? Como que ahí hay un hilo conductor que yo veo mucho entre los jóvenes. Cuando vos empezás, yo doy clases de economía básica, uno en la universidad, y cuando empezás con todo el desarme, ¿qué significa? Hay un quiebre ahí. Qué interesante. Pero le tenemos que... Así, ¿cuál es el quiebre? Hay sorpresa, o sea, es como que lo haces pensar y el tipo mismo se pregunta, ah, pero claro. Claro, porque yo coincido en esta idea de que nosotros hemos perdido muchos espacios de reflexión, ¿no? Como que... Incluso a los docentes, hago una autocrítica a mi sector docente de que vamos, enseñamos teorías sin que se reflexione esa teoría, ¿no? Entonces, yo le digo, Von Hayek dijo esto, Friedman dijo esto, que son los autores del nivel de ideismo, y la gente lo anota en un papel y se va a la casa. Ahora, cuando vos le decís, mira, el mercado funciona así, y que vos, que te cuento una anécdota chiquita, no te quiero robar mucho tiempo, pero está buenísimo. El otro día en una clase estábamos viendo Libertad del Mercado, y yo siempre que explico una teoría trato de ponerme en la piel de ese autor, ¿no? Yo soy ese autor. Si estoy en un neoliberal, soy neoliberal. Entonces, una estudiante, estábamos viendo el mercado de la carne, me dice, bueno, pero si aumenta el precio y no se corrige rápido, yo no la puedo comer. ¿Y vos por qué tenés que comer carne? Le contesto. Y se genera un silencio en el aula, que no fue, que el silencio es, le digo, es que según esta teoría, vos no necesariamente tenés que comer carne. Si no la podés pagar, no es una necesidad social alimentarte carne. Come lenteja, come polenta, come otra cosa. Y entonces ahí viene la reflexión, desde entender cómo funciona, porque yo lo que no estoy de acuerdo es decir, bueno, este señor es malo, responden a una ideología y a una necesidad y a unas búsquedas, ¿no? Entonces, como que haciendo ese juego de roles, nos entendemos mejor, porque si no queda, viste, Cristina es buena, mi ley es malo, terminó la discusión. Claro, claro. Qué interesante. Bueno, claro, porque si él sigue atando cabos y le gusta mi ley, habrá escuchado a mi ley cuando le dicen, pero está bien que una persona se drogue y el Estado no se meta, que haga lo que quiera, dice mi ley. Si él se quiere matar, que se suicide, ¿por qué el Estado tiene que meterse en eso? Es la misma línea, ¿no? Es la misma línea, pero no, o sea, responde a una lógica de libertad absoluta, o sea, en una libertad que se mide individual, ¿no? Que podríamos seguir discutiendo, porque la libertad individual puede ser dañina para el colectivo. El ejemplo que vos diste, cada uno que se drogue si quiere. Bueno, buenísimo, pero si estamos en una sociedad destruida, yo no sé si mis hijas van a ser felices. Y el tema, claro, sin palabra, ¿y el tema de la dolarización, ¿lo tienen claro o es verdad que hay una gran parte que se cree que va a cobrar en dólares lo mismo que gana hoy en pesos? Me parece que pasa lo mismo, que la dolarización, a ver, toda la economía es un tema bastante complejo, ¿cuánta gente entiende por qué se restringe el dólar en Argentina? Cuando vos le decís que no emitimos dólares, ¿no? Eso es como el primer momento de una clase donde la gente queda flachada. ¿Cómo que tenemos que conseguirlos? ¿Cómo que el comercio internacional se hace en dólares? ¿Cómo que yo me compro un iPhone y necesito dólares? O menos, te diré, ni siquiera puse un iPhone por decir algo caro, pero cualquiera de nuestros celulares tiene componentes que requieren dólares, ¿no? Mirá vos de dónde hay que arrancar, porque los periodistas que hablamos de economía a veces no nos damos cuenta y damos, por supuesto, cosas que... Me lo decía mi hija ayer, mirá, hablando del fenómeno, yo le decía, hija, ¿cómo puedo ampliarme a eso de Instagram que no sé qué es, TikTok? Me dice, no, papá, vos con eso olvidate, ¿no? Tenés que hacer historias, reels, no entendía nada yo lo que me decía. Y en un momento me decía, ustedes lo que no se dan cuenta, me dice, que te pasará con tus alumnos, es que me dice, ustedes explican las cosas creyendo que a nosotros nos interesa cuando nos hablan de esas cosas que hablas vos del PBI y todo. A nosotros, si en los primeros 3, 4 segundos vos no me metiste un gancho y me la hiciste fácil, yo ya te cambié, no me interesa lo que vas a decir. ¿Pasa por ahí un poco? Pasa por ahí y porque vos querés arrancar desde lo que nosotros creemos que es importante. Por eso yo te daba el ejemplo que yo le arranco y le digo a los estudiantes, bueno, los Chicago Boys, mi ley viene de los Chicago Boys y Friedman porque Bob Hayek se reunía en inglés. No quiero nada. Sí, los perdí, los perdí porque no les interesa, no les interesa quién a Friedman, después que vos lograste, quizás después que vos lograste que hubiera un interés, que vos entendieras que eso impacta en tu vida cotidiana, que vos entiendas que la teoría del libre mercado no es ni buena ni mala si vos no ves cuáles son los resultados. O sea, leerlo en un libro no es ni bueno ni malo. Ahora, hay que aplicarlo en una sociedad y los efectos que va a tener. Después de eso, sí, hablarle de Bonjada y de... Claro, que ya sepa las bases de todo eso. Por eso capaz que para mi ley es más deleterio el TikTok ese, viste, donde un influencer le pregunta a las dos estudiantes chilenas sobre el voucher y le dice, no caigan en eso, en Chile es un desastre, no cometan el error nuestro, ustedes tienen acá lo que nosotros queremos. Y después aparece el argentino pegado a eso, que dice, yo voy a votar a mi ley porque era el voucher. ¿Y por qué? Vos estudiás en una escuela... No, estoy en una escuela pública. Y si no pagás, ¿para qué querés el voucher? Y porque con eso voy a poder... Capaz que se creerá que iba a estudiar en el Northland, ¿viste? Eso desnuda, más que nada, desnuda la realidad del día a día, ¿no? Sí, y también hay algo que nosotros, me parece que no estamos contando en criollo, por decir de alguna manera, ¿cómo funciona también esto de la libertad de mercado? Que el mercado legitima lo que sirve, porque a través del dinero legitima lo que sirve, lo que la gente demanda. Entonces, hay colegios que van a cerrar porque no van a ser demandados por las distancias. ¿Cómo vamos a sostener las escuelas rurales? Claro, claro. No hay forma por la demanda. ¿Qué van a venirse? Yo vivo alejada, vivo en las islas del Delta. ¿Qué van a venir de Nordelta a las escuelas públicas? Claro, claro. No va a pasar eso. Entonces, esa escuela seguramente se cierre. No le terminamos de contar que si no hay escuelas públicas, que lo cuentan las chicas ahí, las chilenas en el videíto este que vos mencionas, que cuando no haya escuela pública, eso es un piso. Entonces, la escuela privada no puede cobrar lo que quiera porque compite con la pública. Cuando no haya escuela pública, la privada ya sabe que no tiene ese competidor cero. Entonces, se puede aumentar a lo que quiera. Entonces, el voucher a vos te va a servir, vamos a ver a dónde vas a ir, porque lo que cuentan la experiencia chilena es que casi todos pagan muchísimo más porque la competencia se convierte en un bien más, como cualquier otro, como ir a un restaurante. Claro, claro. Sí, qué interesante, qué interesante escucharte. Bien, lo último, me queda un minuto, pero esto del dólar que sube todos los días tiene una clara connotación especulativa, ¿no tiene otra cosa o me equivoco? La verdad, yo no me quiero meter porque no soy la especialista en dólar, pero sí, pareciera en este contexto. A ver, estamos en contexto de elecciones y hay movidas de todos lados, ¿no? Como que hay que estar siguiendo minuto a minuto los movimientos. Entonces, yo la verdad que no quiero desarrollar ese tema porque no me quiero... No, pero el otro día hablamos con Federico Sirulnik, otro de los economistas jefes, y me lo explicó. Sí, sí, sí. Dice que ustedes tienen un estudio hecho. ¿Cómo se repitió antes de cada elección, desde el 2015 para acá, el dólar aumentó un 350, creo que me dijo, y el 100% especulativamente, especulativamente, sin ninguna otra razón, tal cual? Sin ninguna otra razón que estar en periodo de elecciones. Pero, por ejemplo, eso también cómo se lo explicás al público, ¿no? Cómo se lo hacés saber a la gente. Y una de las razones por las que puedes, especulativas, es, bueno, hay que ver si uno quiere invertir y tener una economía gobernada por Javier Milei, ¿no? Una de las situaciones puede ser también el temor que genera. No es una cosa que dé confianza, ¿no? Como, bueno, este país va a estar tranquilo, yo voy a invertir. Yo no me abriría un negocio en este momento. Claro, tal cual. Pensando qué puede haber. Entonces, es especulativo, obviamente, pero también hay una connotación de que no hay seriedad, ¿no? No se ven equipos técnicos, no se ven respuestas serias a un montón de problemáticas. Vas a hacer el voucher y cómo vas a armar todo eso. Ese operativo de pasar una educación pública como la nuestra de tres niveles con obligatoriedad, ¿no? Porque nuestra educación es obligatoria. Claro. Por lo cual, ¿cómo vas a obligar a una familia que ahora no va a tener lo dispuesto? Eso como que genera, digo, también, bueno, no sé, genera como una duda ahí de cómo se va a operativizar todo eso, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, estamos en un momento de una incertidumbre. Yo, por supuesto, lo digo como periodista que claramente reporta del lado nacional y popular, desde ya que Massa es la única opción que yo veo para evitar más neoliberalismo, hace diez años me hacías decir esto y me suicidaba periodísticamente. Hoy ya no me importa, primero, porque estoy viejo, y segundo, porque quiero lo mejor para mis hijas. Tampoco me voy a creer que Massa es la solución de todos los problemas. Pero hoy se han roto todas las lógicas, ¿no? Ninguno de los tres sería un candidato lógico en un país normal. Esto está clarito, ¿no? No. No, claro, no. No, ninguno. Pero a mí me parece que una cosa que podemos hacer nosotros, los más grandes, es pensar cómo les estamos transmitiendo a los jóvenes nuestra historia, nuestro conocimiento. Yo como que me agarro de eso para pensar cómo decirles, eso es lo que te decía tu hija, si ellos quieren hablar tres minutos, tratemos de en esos tres minutos, ¿qué les contamos? Nosotros por ahí nos gustó y somos fanáticos de estudiar la teoría. Y capaz que estamos ante otra sociedad, otra sociedad más práctica, de tiempos más cortos y más simples. Bien, Lorena. Un lujo escucharte, como siempre. Te agradezco y creo que es muy esclarecedor. Gracias por tu trabajo ahí en las aulas. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, una de las titulares de CESO, la consultora económica y social, Escalabrini Ortiz, Lorena Putero, delete. ¡Nos vemos aquí!